Estaba jugando a las ayunanzas con el papá y le dijo Papi, papi, ¿usted sabe dónde guarda el efectivo Drácula? ¿Drácula? ¿Dónde guarda el efectivo o no? En el banco de sangre Papi, ¿usted sabe por qué Drácula no le chupa la sangre a los diarios? Yo no sabía eso, que Drácula no le chupaba la sangre a los diabéticos Sí, Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos ¿Y eso por qué? Ah, porque se le daña los colmiguitos, le da caries La azúcar, la azúcar Creo que finalmente se nos normalizó YouTube A ver, déjeme ver Sí, se normalizó YouTube I'm sorry Sí, no es culpa mía Mira, ahí ya se normalizó YouTube Ok, lleva un ratito ahí normal Pero no pasó de los 500 hoy En cambio ahí ¡Vamos para los 1500 en Facebook! Y vieron el video que les puse tanto en YouTube como en Facebook Puse una evangélica en la familia Ya lleva como muchos cientos mil reproducciones Yo me salgo un cuento Yo me salgo un cuento Que yo me salgo un cuento Se lo voy a contar Yo me salgo un cuento 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 Se lo voy a contar Que una vez Que una vez Estaban hablando dos gorgojitos, ¿no? Los gorgojitos estaban hablando Y de pronto Un gorgojito Le dijo al otro gorgojito Oye ¿Tú te sabes Cuánto es 8 por 8? Y el otro le dijo No, es que todavía no ha llegado a esa tabla Creo que los que más van a extrañar este programa En vacaciones van a ser los niños Punga Orduñez Papi Dime, Benito Papi Yo quiero jugar con ustedes A las aviranzas ¿Quieres jugar conmigo a las aviranzas? Ok, Benito ¡Juguemos a las aviranzas! Papi ¿Usted sabe ¿Usted sabe En qué se parece En qué se parece Una manzana A un tren? ¿Una manzana A un tren? A ver ¿En qué se parecerá Una manzana A un tren? No, Benito No sé En que la manzana No espera Sí, la manzana no espera ¿Y el tren? Tampoco El tren no espera Se va Es que tocaba Hacer la explicación Porque algunos Pueden haber dicho No entendí Esta señora Cocinaba muy mal Pero cocinaba Mal, mal, mal Bueno, hay mujeres Que son así No les va muy bien En la cocina Pues a esta no Pues a esta no le iba Bien en la cocina Dios mío Eran los únicos En el barrio Que tenían cáneca Con úlcera Porque Dios mío Si cocinaba mal Esa señora Un día Están durmiendo Retosando con su marido Plácidamente Y de pronto Ella lo mueve así A su marido Tipo tres de la mañana Le dice Ramiro, Ramiro Despiértate Es que estoy escuchando Unas ratas Que se están comiendo La comida Ay mi amor Duérmase tranquila Que mañana Las entierro Tranquila Mañana entierro Las ratas Ya Mami, mami Es que en la escuela Me dicen pollo Me dicen pollo Ya le dije Que no les haga caso Ni pío Es que había Se suscitó Un trancón En la carretera Tarde de la noche Un trancón Entonces llegó Un policía de tráfico Y al que encontró Fue el Bogotá Ahí de primero En el trancón Y así Alumbrando con la linterna El policía de tráfico Dijo Que bueno Que pasó ahí Ah Aquí Que es que hay un trancón Señor policía ¿Y quién puso Esa lámpara Que está ahí? Ah Esa lámpara Que está ahí Yo la puse Para que nadie Se estrellara Contra esas piedras Ajá Ok ¿Y de dónde Salieron esas piedras? A esas piedras Yo las puse ¿Y para qué Las puso ahí? Pues para poner La lámpara En el supermercado El padre le dice Al hijo Le dice Mira hijo Mira Esa lata de Coca-Cola Tiene tu nombre Uy papá Usted me cae muy mal Retornable No te vayas Retornable Retornable Ven acá A mí me da risa Es porque después Me dicen que Cuando termina el programa Ustedes se aprenden Las mañas Los dichos Y se los cuentan A las esposas Y las esposas A los esposos ¿No? Usted puede decirle Mi amor Yo la verdad Pues yo Yo no moriría por ti Porque ya llevo Trece años Agonizando Gracias ¿Han comido Ustedes Chocolates M y M? Sí ¿Han comido Chocolates M y M? Que traen así Sí Es que le preguntaron A la señorita Mi república Señorita Mi república Que te echaron De donde trabajabas Ay sí cariño Me echaron De donde trabajaba En la fábrica De chocolates M y M Yo allá trabajaba De empacadora ¿Y por qué te echaron? Bueno porque fue que boté Unas envolturas Que decían Las que decían W Y W Las boté Si fuiste De los que dijiste O de la que dijiste No entendí Pues Le das la vuelta A la envoltura Y M y M Queda Si lo volteas Que a W Entonces ella Las vio Al contrario Y las votó Ok Ok Dejémoslo así Dejémoslo así Estaba trabajando La señorita Mi república Como Guarda de seguridad Voy a decirlo En colombiano Se la adora ¿No? Como la portera De un edificio Sí Ay es que esto Está tan horrible Uno de reina De belleza Y no encontré Trabajo Me tocó Trabajo En la recepción En la portería De un edificio Porque está Complicado Conseguir trabajo Sí Y entonces estaba ahí Estaba en la portería Y de pronto vino Un transeúnte En la calle Parece que ya estaba Buscando una notaría Entonces se le acercó A mi república Le dijo Señorita Dime cariño Señorita La notaría Si te acercas Un poquito Sí Acércate cariño Así me notas Estaba el pastor Haciendo un trabajo Como nos toca A nosotros los pastores A nosotros los pastores Nos toca duro Sí Aconsejar sobre todo Porque estaba en plena consejería Con una señora Esas señoras que compran Una pelea Que son Uy pelionas Que las hay No las hay Las hay De pronto hay algún hijo Que dice Mamá mire Ahí van a contar Un chiste suyo Sí Un chiste de vieja peliona De esas que le gusta Pelear con las vecinas Le gusta pelear con todo mundo Esos se agarran Dios mío ¿No? No Sí De esas que creen que no Que el universo Confabula contra ellas Porque ellas son las buenas Pero todos los demás son malos Sí Dígale así Mamá Van a echar un chiste De usted O dígale Mija Mija Vea Van a echar un chiste De usted Sí Esta peleaba Pero peleaba Y pues Ya llevaba un tiempito Asistiendo a la iglesia ¿No? Entonces estaba yendo a la iglesia Y ya el pastor Estaba empezando a hacer Un trabajo con ella Hasta que un día Finalmente Después de un retiro ¿No? Sanidad del alma O sea Perdonar Orar Acercarse a Dios Un proceso muy bonito Ella ya con lágrimas En los ojos Le dijo Pastor Ok Ok Pastor Ok Está bien Sí Lo entiendo Si una vecina Me llega a cachetear Como buena cristiana Que soy ahora No voy a reaccionar Así como me lo enseñan Las sagradas escrituras Ponerla a otra mejilla Si mi vecina Me llega a cachetear Yo no No le respondo Eso Así me gusta Mi hermana Así se habla Pero eso sí Ya me la he de encontrar Solita Ahí va la hermana En el proceso Ahí va En el proceso Así andan algunos Chau Chau